Siete artistas, una gran explosión de sensaciones. En la isla más alegre del Caribe, disfrutarás, bailarás y cantarás al ritmo de Air Supply, Michael Bolton, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Luis Fonsi, Servando y Florentino, y Felipe Pipe Pelaez, Aruba Music Explosion, del 22 al 24 de septiembre. Gracias por ver el video.